La chica cumbia Así Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que ya no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, 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 te quiero mirar, oye Ven, 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 ven Ese verde que en tus ojos hay Solo lo refleja el mar En mi En mi